Saludos, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a su casa, bienvenidos a web directo y bienvenidos Al partidazo de la jornada número 7 del grupo 10 de tercera red Empezar y comienza el encuentro, juega el club deportivo Ciudad de Lucena en defensa David Díaz, David que se llega a línea de tres cuartos, intenta ir de Rafa Parejo que corta el balón y sale el Jerez a la contra Siento que hace de las suyas y el árbitro parece que ha pitado algo Vamos a ver qué es lo que ha pitado Vamos a ver lo que ha pitado Y roja, roja Juan Andrés El linier de esa banda Ha pitado roja al delantero del club deportivo Ciudad de Lucena Este abre sobre Roberto Barba que se dirige, que puede llegar a línea de fondo, la pone Roberto ¡Gol! ¡El club deportivo Ciudad de Lucena! ¡Manu Molina! Buena internada por banda izquierda De Roberto Barba que se metió como cuchillo en mantequilla Pase sobre Manu Molina Y el extremo derecho ¡La mete! ¡La mete! ¡La mete en la cazuela! Balón al segundo palo Y no encontró ningún rematador Sobre Beni La puede poner Beni Segundo palo Va a llegar solo Y remató Línea en Liga de tres cuartos La abre sobre Beni La puede poner Beni Balón que llega a Frianza Y el último en tocar fue Frianza Vamos a ver si puede llegar alguien más Balón de Rafa Parejo Sobre Ilian Tiro de Ilian Directamente a las manos de Lopito Balón que va a llegar Antonio Pino Intenta recibir ¡Ojo! 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 Que el Ilian estaba muy bien situado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque Tarjeta amarilla Cuando parecía que le había pegado una patada Y era en la segunda En la segunda Hugo Segunda tarjeta amarilla Para el central Del Jerez Deportivo Fútbol Club Pues llega de nuevo Manu Molina El tiro de Manu de primera El segundo vuelve a impactar La vuelve el balón a Roberto Barba Que le pega Muy por encima de la portería Con esto acaba la primera mitad Jugadores a vestuarios Y Carri Balón Ojo buscando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parecía que llegaba El delantero Está abierto Ilian Ilian sobre Pedro Pata Vamos a ver Ojo Balón interior Sale Roberto Barba A ver si Ilian Encara a Roberto Se va de uno La puede poner Ilian Muy bien La saca Riqui Sale Cheis de espalda Balón sobre Ilain Intenta ese Ilain No hubo nada Sale la ciudad de Lucena Le corta Marcos Pues llega Joel Le pegó Joel Domínguez Llegar Carri Balón de Carri Al larguero Balón de Carri Al larguero Rafa Parejo El disparo de Rafa Parejo Por encima de la portería Ojo 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 Joel Joel Es que frena Ojo Vamos a ver Joel Vamos a ver Joel 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 Para dos de Matías La puede poner Joel Ojo puede llegar Joel Llegó Matías Ramos antes Y balón Que vuelve a equivocarse Y final 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 Gana El club deportivo Ciudad de Lucena